Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Y hoy familia, seguimos con nuestra sección de aprender más sobre las partes del caballo, que ya sabéis que hemos hecho un apartado concreto, que os lo dejo por aquí arriba, para que veáis y aprendáis sobre la morfología de los caballos. En el caso de hoy, vamos a hablar de las orejas del caballo, curiosidades, para qué sirven y mucho más sobre ellas. Así que damos paso a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. Como siempre empezamos estos vídeos, tenemos que explicar qué es la oreja. La oreja es la parte externa del oído del caballo y está formada por piel, músculo y cartílago. Para empezar a contaros curiosidades, os vamos a explicar que las orejas de los caballos tienen dos funciones, no una como la del ser humano, que es dar sentido al sentido del oído. Es decir, los caballos a través de las orejas escuchan, pero su segunda función es muy importante para ellos y es que a través de las orejas también se comunican. A raíz de esto, os cuento que las orejas de los caballos tienen 16 músculos y se orientan 180 grados, concretamente para que se puedan expresar perfectamente con otros caballos y con el ser humano. Os voy a ir poniendo algunas fotos en las que vais a poder ver cómo se expresan a través de las orejas y de sus expresiones faciales, porque es verdad que según pongan las orejas los caballos, también van acompañados de gestos con sus ojos, sus ollares, su boca, etc. Las orejas de los caballos sirven para que ellos se comuniquen y digan que algo no les gusta. Pueden poner una expresión de enfado, echando sus orejas, plegándolas hacia detrás. Suele ir acompañado con una apertura de la boca, una apertura de los ollares y un gesto con los ojos un poco de enfado. También pueden prestar a algo atención y pondrán las orejas hacia adelante, mirando hacia el punto que les llama la atención. Pero también nos pueden decir que están en un estado de relajación. Por ejemplo, poniendo sus orejas relativamente relajadas y un poquito hacia atrás. Ese signo es que el caballo está relajado, nada le llama la atención, nada le enfada y pliegan ligeramente sus orejas hacia atrás para tener un estado de relajación completa. También su expresión facial cambiará, tornando ligeramente los ojos y dejando caer su elbelfo ya que lo tendrá relajado. Evidentemente, las orejas de los caballos varían en función de su tamaño y de la raza. Aquí os puedo contar que las orejas de los caballos también tienen diferentes medidas en el mercado, por ejemplo, para comprar las orejeras. Las orejeras pueden ser tamaño cop, que es una oreja más pequeña, tamaño full, que es la oreja de un caballo normal, de un tamaño de entre 1,55 y 1,60 y tamaño X full, que es una oreja grande, pues de caballos que tienen un poquito las orejas más grandes o que son los conocidos como orejones. Pero vamos más para allá. Los ponis, evidentemente, tienen orejitas pequeñas porque van acompañando a su cuerpo. Pero si pensáis, por ejemplo, en otros equidos que son el burro, el asno, el mulo o la mula, veréis que son equidos pequeños, más cercanos a un caballo pequeño o a un casi pony grande, ¿no? Y sin embargo, sus orejas son mucho más grandes, son llamativas, ¿no? El tamaño de sus orejas. Bueno, pues van asociadas al tipo de equido al que corresponde. También tenemos que saber que las orejas identifican o son identificativas de la raza del caballo. Por ejemplo, un caballo español tiene una oreja más grande, aunque en la evolución de la raza también se han ido perfilando. Sin embargo, un caballo árabe tiene las orejas pequeñas y el final de la oreja tiene una pequeña punta mucho más definida que la de un caballo español. También quiero contaros como curiosidad la raza del caballo Marvari. Estas orejas son muy características porque las dos se unen sus puntas hacia adentro. Entonces veréis en la foto que es una oreja diferente, ¿no? Son curiosas y son características de este tipo de raza. Vamos a seguir contándoos más curiosidades sobre las orejas de los caballos. Sabéis que la oreja del caballo es cóncava, tiene una cavidad muy grande donde el sonido entra mejor y hace un poquito más de eco. Nosotros siempre decimos que no le peguéis gritos a los caballos que se pueden asustar y es posiblemente porque sus ondas entren mejor y hagan más ruido del que nosotros creemos que está haciendo o incluso que nosotros percibimos. Por eso y con el desarrollo, la evolución del hombre y el trabajo con el caballo hemos visto que se han creado unas orejeras antirruidos que antiguamente lo que se hacía era meter algodón en la oreja del caballo para evitar esos ruidos altos que a determinados caballos les podían espantar un poco, llamar la atención o alterar. Actualmente las orejeras existen antirruidos, que es que en la zona de la oreja esa tela tiene un mayor grosor y los ruidos no penetran tan fácilmente. Por lo tanto, evitamos que si tenemos un caballo que se altere con facilidad en concursos, trabajando con ruido, etc. podemos limitar esos sustos con este tipo de orejeras. Ahora vamos a hablar del cuidado de las orejas y del mantenimiento de ellas. Es un órgano muy importante porque, como hemos explicado, da posibilidad al oído a que nuestro caballo escuche correctamente. Las orejas, la parte interna de la oreja donde está el oído, tiene cera. ¿Para qué? Para proteger la entrada de ácaros, polvo, etc. También, si os fijáis en las orejas del caballo, veréis que por la parte de dentro le nacen ciertos pelitos. Esos pelitos también están ahí a posta para proteger de que no nos entren cosas dentro de las orejas de nuestros caballos. En muchos concursos hay veces que se recortan estos pelitos para que el caballo tenga la oreja limpia, la oreja bella y que no se vea una oreja muy peluda. Pero siempre se dejan ciertos pelitos dentro para que siga haciendo su función de protección. Así que cuando recortamos los pelos, siempre hay que hacerlo con cuidado y dejando una capa de pelito para que la protección siga estando ahí. Ya sabéis que el animal, el ser humano es muy listo y las cosas están por algo. También contaros que cuando recortamos los pelos de las orejas hay que hacerlo con cuidado. Os dejo un vídeo por aquí arriba en el que ya lo explicamos. Pero la clave y lo que tenéis que saber fundamental es que nunca echéis el pelo, la suciedad hacia adentro, siempre hacia afuera. Porque de esta forma cuidaremos el oído, la parte interna de la oreja de nuestro caballo. También y a colación de esto, os dejo otro vídeo por aquí arriba de cómo limpiar la oreja del caballo. Porque las orejas de nuestros caballos tienen que ser limpiadas. ¿Cómo debemos hacerlo y qué cosa fundamental tenemos que tener en cuenta? Que siempre se haga con un paño limpio, ligeramente húmedo y siempre de dentro hacia afuera. Nunca introducimos la suciedad porque podríamos crearle una infección. No obstante, os recomiendo que os veáis el vídeo porque es muy muy importante saber hacerlo y hacerlo correctamente. Con respecto a las orejas, su cuidado y su día a día, también tenemos que hablar de las afecciones típicas que pueden tener nuestros caballos. Es decir, cosas que afectan a la salud de las orejas de nuestros caballos. Encontramos dos típicas y hay muchas más, pero las principales son los ácaros y la otitis. Los ácaros son pequeños ácaros que se introducen dentro de la oreja creando infección en el oído. Por eso hay que tener una limpieza rigurosa y estable en el tiempo para que esto no se produzca. Por otro lado, tenemos que saber que la otitis es una afección interna en la que se inflama la parte interna del oído y le afecta a nuestro caballo, le molesta. Y ahora vosotros me podéis preguntar, pero Nata, ¿cómo puedo saber que mi caballo tiene algún tipo de afección de este tipo? Los ácaros se muestran como pequeñas costritas e incluso algunas veces unos pequeños hongos que aparecen de color blanco. Y la otitis no se ve, pero nuestro caballo reacciona. ¿Cómo se comporta? En muchas ocasiones cuando el caballo tiene ácaros o titis, torna un poquito su cabeza de esta forma diciendo que algo le molesta. También en ocasiones se rascan incesantemente con la punta del pie en la oreja o buscan la esquina de un box para rascarse. Le vemos que están molestos con su cabeza, moviéndola constantemente, que esto es otro síntoma que nos está diciendo algo en mi cabeza me molesta. Normalmente, en un estado normal y de salud buena de nuestro caballo, el caballo tendrá en el box un estado tranquilo y relajado en el que sus orejas no las mueve constantemente ni gira su cabeza. Si vemos este tipo de gestos en nuestro caballo o comportamientos, deberemos avisar a una persona que tenga conocimientos sobre caballos, que sea el responsable del animal o a nuestro veterinario, para pronto saber qué tiene nuestro caballo y poderle poner solución, ya que una afección en el oído, si la dejamos a largo tiempo, puede ser una afección importante y seria en la salud de nuestro caballo. Las otitis normalmente vienen provocadas porque algo se me ha introducido en la oreja, desde una pajita hasta, por ejemplo, agua, que me viene perfecto para contaros el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta. Y es darle mucha importancia a cuando duchamos a nuestro caballo. Siempre que duchemos la cabeza, el cuello, la parte superior de nuestro caballo, tenemos que hacerlo desde de frente, nosotros mirando la cabeza del caballo. ¿Por qué? Porque ellos se prepararán a esa ducha que nunca será un chorro de golpe, sino que lo haremos de forma difuminada o incluso golpeando contra la pared para que le salpique a la cara y él podrá levantar un poquito la cara para mojársela y echar sus orejas hacia atrás. De esta forma nunca le entrará agua directamente en la oreja provocando esas molestias o titis, etc. Así que chicos, cuando duchéis a los caballos, tened mucho cuidado en que no se le introduzca agua dentro de la oreja. En caso de que sin querer se os haya metido agua dentro de las orejas de vuestro caballo, ¿qué debéis hacer? Lo que debéis hacer es siempre estar atentos, ver cómo él se comporta, si pronto se vuelve a estar tranquilo, no gira la cabeza ni nada y rápidamente secar con un paño seco el interior de la oreja. Así sacaremos el agua, el exceso de agua que pueda haber. Pero nunca metáis el dedo fuerte hacia adentro para no tocarle la zona interna del oído, ¿vale? Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Es verdad que son cosas curiosas que yo creo que debemos saber como cultura del animal, referido a las razas, a los tipos de equidos, etc. Y sobre cultura nuestra propia del cuidado de la salud y bienestar de nuestros animales, que es fundamental. Así que espero que hayáis aprendido con el vídeo de hoy, que lo hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier duda, porfa, dejárnosla abajo en comentarios, que como siempre digo, os responderemos con otro vídeo o con directos o con comentarios, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos el próximo día. Rosco, rosco, rosco. ¿Qué? Cuéntame. A ver, a ver. Eh, orejas de las caballerías, con V. Bueno chicos, es verdad, os lo tengo que contar. A las orejas también se las conoce como velas. Así que ya sabéis, si en algún momento os dice, qué bonitas velas tiene tu caballo, es que tiene unas bonitas orejas por su estructura y su morfología. Pues no está mal la explicación. No está mal. Y dicho esto, familia, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos el próximo día en este, nuestro canal, a las 8 de la tarde. Un besazo enorme, familia. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.